han pasado años desde que grand auto 5 fue puesto en libertad pero los fans de gta en todo el mundo están empezando a preguntarse si un sucesor está en camino hoy vamos a hablar sobre todo lo que sabemos hasta el momento de gta 6 como no podría ser de otro modo rockstar tiene muy claro que gta 5 es el juego más exitoso de su historia y uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos lo raro sería que no tuviese continuación más aún teniendo en cuenta que gta 5 ha sido el videojuego que más rápido se ha vendido de todos los tiempos eso sí tenemos que armarnos de paciencia porque si hay algo seguro sobre gta 6 y es que no se pondrá a la venta de este año ni el que viene parece lógico al final de cuentas un juego de esta magnitud no se programa en dos días podríamos ver gta 6 como mínimo en 2017 aunque varias webs hablan incluso de una espera que se prolongaría hasta 2020 actualmente se habla de la posibilidad de que el juego transcurra en londres también se comenta que en un guión del escritor charles dickens y su historia historia de dos ciudades el título se desarrolla en dos ciudades puede que sea londres y la otra una ciudad estadounidense londres y los rumores recientes son ciertos este será el primer juego de gta que se desarrollará en una ciudad real y esto podría ser las cosas más interesantes ya hemos visto un gta en londres antes entre los primeros juegos de la franquicia y éste podría ser un curioso vínculo al pasado del juego el nuevo gta debería desarrollarse en londres ya que la franquicia es un fenómeno británico y es hogar de muchos eventos históricos que por lo tanto permiten a los gamers crear historias por su cuenta además londres tiene una gama amplia de personas y culturas infinitas cantidades de posibles misiones personajes e historias que podrían tomar lugar en el nuevo juego la ciudad también es conocida por sus pandillas y tiene una amplia gama de armas y policías además londres es una de las ciudades más visitadas del mundo y es muy popular hasta el momento de los ocho juegos de grand photo tres han sido ambientados en liberty city tres en san andreas y tan solo dos en vice city la contraparte de miami los rumores y las especulaciones indican que el próximo gta bien podría ser ambientado nuevamente en vice city sea como sea gta 6 tratara por todos los medios de no ser simplemente una secuela del exitoso gta 5 en la que no arriesgue porque si algo nos ha quedado claro a la hora de analizar la trayectoria de esta exitosa compañía a lo largo de sus dos décadas de experiencia es que rockstar ante todo puesta por la innovación por ir un paso más allá mientras tanto quizás aún sea demasiado temprano para estar hablando del próximo grand photo quiero saber tú qué piensas déjame saber en los comentarios qué más te gustaría ver en el próximo gta 6 y qué locación sugieres para el juego y bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy no olvides darle like y suscribirte a mi canal los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco espero que les haya gustado nos vemos en la próxima bye y